El presidente del informe, presidente Ramón, donde se vive la emoción, la cuna de los mejores jinetes del mundo, se dio la salida, pareja rápidamente, en el centro Ibiza, la punta no calula, se le acomoda en el segundo lugar, en el centro va pasando también el ejemplar Green Book, en la parte interior, viene acomodándose la nómina, después va quedando blonda, en el último puesto quedó Vanessa Patricia, adelante Green Book, una cabeza, en el segundo lugar, Ibiza por la parte de afuera, Little Speaker, la nómina está por dentro, Holy Maria queda en la quinta colocación, pasaron en 23-13, adelante se mantiene Green Book, Little Speaker por fuera, la va apartando en el tercero, va quedando Ibiza, la nómina, comienza a avanzar en el cuarto lugar, después va avanzando Sugar Twelfth, Holy Maria quedó en la sexta posición, Little Speaker por delante, por la parte interior Green Book, tratando de buscarla, la nómina en el tercero, en el cuarto está Ibiza, entraron en la recta final, afuera Little Speaker, en la parte de adentro está Green Book y la dómina, o la parte de afuera, viene a buscarla, adelante Little Speaker, o la parte de afuera, la nómina le presenta con todo, adelante se mantiene Little Speaker, la dómina por la parte de afuera, no se rinde, Little Speaker se defiende, o la parte de afuera, la nómina la busca, Little Speaker, la dómina, acercándose a la meta, estrecho al final, ahí es, entre la domina, Little Speaker, más atrás, llega Ibiza, después va llegando el ejemplar, Vanessa Patricia en el último lugar, llega Noca Lula.